Yo soy Nemi, yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Hombremar en juevesito, gente hermosa Mitad de semana para alguno y para otro, ya casi cerca del fin de semana Así que hay que echarle un poquito más de gana, que ya casi vamos a descansar Muchas gracias en serio, querida familia, por causa de nuestro apoyo y cariño Querida, no dejan en cabo nuestros videos, saben que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios y su experiencia Y por eso les invitamos a dejarnos un like por aquí abajo, que les respondemos y vemos a la verdad Y si es tu primera vez en nuestros videos, saben que las puertas de la familia siempre van a estar abiertas Que generoso que es el pueblo mexicano realmente, que le da de comer a muchas personas En todo sentido, hablando bien de la palabra Ya sea gente migrante, pero a veces no tan migrante Y gente con bastante poder adquisitivo Que México, o mejor dicho, los mexicanos A través de ellos Han catapultado a muchas personas A lugares que sin ellos no hubiera sido posible Sin embargo Hay muchos que no son para nada agradecidos Muchos han sido los artistas que han hecho malos comentarios de las mexicanas Tal es el caso de Enrique Bumbury que se vio envuelto en un escándalo cuando dijo En México, excepto, las chicas que salen en televisión, las mujeres son bastante feas Lo raro es que se casó en México Otro que también habló mal de las mujeres de México fue Tiziano Ferro Es imposible decir que en México están las mujeres más bellas del mundo Con todo respeto, tienen bigotes Creo que alguna mexicana le ha de ver bajado a algún galán O definitivamente no le quiso prestar su labial Aunque no existe evidencia en video ni en audio Pero desde hace años se le adjudica al actor Leonardo DiCaprio la siguiente frase Prefiero besar a un cerdo que a una mexicana Qué puerco, ¿no? El rey del rock and roll, Elvis Presley, también dicen que dijo Prefiero tener relaciones con una changa que con una mexicana ¿Será que era amante de los animales? El cantante mexicoamericano A.B. Quintanilla Se expresó con desprecio a los mexicanos en general Lárguense de aquí, jodidos mexicanos Refiriéndose a los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos A.B., parece que ya se te olvidaron tus raíces ¿Taylor Swift viajará todos los días a Texas para no quedarse en México Mientras da conciertos aquí? A través de las redes sociales ha estado especulando Que Taylor Swift viajará todas las noches al estado de Texas en Estados Unidos Para no quedarse a dormir aquí en México mientras da sus conciertos Y como era de esperarse los memes y las críticas hacia Taylor ya comenzaron Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto Como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las... Y también podemos ver algunos tweets en donde están asegurando que Taylor no dormirá en México Y esta teoría cobra cada vez más fuerza ya que, pues como dice aquí No se ha visto ninguna foto de Taylor en México Pues a otros artistas tipo Harry Styles sí se les vio días antes recorriendo la Ciudad de México Banda, nomás por recordarles que Taylor Swift ni quería venir a México No puso nunca el anuncio de que iba a venir en sus redes sociales Según se va a ir en su jet privado todos los días de Estados Unidos para no dormir aquí Ahora sí que para no estar más tiempo del necesario Pero de todos modos, como todos somos una bola de estúpidos Lo vamos a ir a ver bien felices y con todo el amor del mundo A veces es mejor quedarse callado Artistas que han hablado mal de México El año pasado, después de un pleito con Juan Osorio Se filtró un audio en el que Laura Bozzo decía Daría la vida por salirme de este pinche país Cuando salía la luz, luego luego se retractó Tiziano Ferro en un programa dijo que no podía encontrar mujeres bellas en México Ya que todas tenían bigote Su carrera en México se fue a los suelos Mónica Naranjo dijo que ella nos trajo el pop a México Y gracias a ella revolucionó nuestra música A pesar de tener raíces mexicanas Aby Quintanilla en un video se mostraba bastante molesto Y dijo, lárguense de aquí, jodidos mexicanos Jorge La Fausi comentó que después de haber viajado a diferentes países En México están las personas más feas del mundo ¿Por qué? Porque sí tengo sangre argentina Yo, esto es un tema que para mí ha sido medio difícil Porque no lo he entendido Yo aún todavía no lo entiendo Yo nunca he escondido nada de donde vengo, de donde soy Este, yo me sienta diferente o superior o menos O lo que sea por venir de donde vengo Al final del día Yo soy quien soy y yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar Quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho Y de la persona que soy Y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección Es fútbol, chicos Pues nada más Entonces te puedes ver de que desde chiquita yo cantaba desde la chancla a la basurita Me fui por Cielo Rojo, pasé con Paloma Negra que la grabé hace como cinco años Este es un tema de que... Porque no, ni escogí mi nombre ¿Cómo voy a escoger quién es mi abuelo? No la puedo escoger Gracias a Dios, tengo mucha cultura en mi familia Mucho amor Eso no quita que yo quiero cantar música mexicana Eso no quita que mi comida favorita son los tacos al pastor Eso no quita que mi papá es Pepe Aguilar Campeón de charrería nacional Eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuela es Antonio Aguilar Yo soy felizmente mexicana Yo nací en Estados Unidos, Méxicoamericana Tengo un poco de Argentina De seguro por algún lugar tengo un poco de China Porque ve mis ojos Y pues les ofrecemos una disculpa de todo corazón Si nos ofendimos a alguien Esa nunca fue nuestra intención Nosotros amamos a México Nuestra cultura y a su gente Don't stay away Ay, qué pritón Qué feo Justin Bieber nuevamente causó polémica en redes Debido a unas imágenes que publicó en Instagram Con un pantaloncillo de Vox estampado con la bandera de México Las fotografías tuvieron todo tipo de críticas Esta no es la primera vez que existe una polémica por este pantaloncillo En 2014 el cantante Pop compartió una foto Entrenando en el ring con la misma prenda Sin palabras de corazón, familia Mamá, ¿qué tenemos hoy? Lunes de frijol con puerco Lunas de frijol con puerco Oh, qué rico ¿Qué es eso? Aquí Bueno, aquí se da la mezcla de rábano con... Rábano Rábano, cebolla, limón Cebolla, limón y cilantro Y aquí está la salsa de habanero Ah, wow Muy picante Muy picante Salsa Ok Pero muy rico Let's go over here Frijol con puerco Gracias, mami Ok, you ready, honey? Oh, it looks beautiful Beautiful De cuisine de Yucatán Ok Happy Monday, everybody Say hasta luego Yo creo que me escucho ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! Gracias, gracias. Creo que es seguro decir que en México en la noche 2 es mejor que en la noche 1. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Vaya, vaya, qué interesante video. Me atrevería a decir que no solamente hablando de famosos, sino cualquier persona que se atreva a hablar de cierta forma de los mexicanos va a ser la peor equivocación que hayan cometido. Disculpenme de todo corazón, pero como buenos mexicanos siempre nos juntamos en masa a defender a nuestro bello país, a las mexicanas, a los mexicanos. Y también está esa frasecita muy común que si quieres crecer como artista o crecer ya sea como actor o como lo que tú quieras, sí o sí esa gente tiene que pasar primero por México y su público. Si no, es difícil crecer, ¿no crees? No creo porque así es y se confirma. Porque hay muchas grandes estrellas que han tenido su alta fama gracias a México. Si los mexicanos no serían quién soy hoy en día. Por eso, cuando metan la pata, mejor dicho, tragame tierra porque perdieron todo. Pero como siempre decimos, puede haber dos o tres personas que llaman la atención a veces con comentarios que decimos, ay, por favor, ¿de dónde sacan estos comentarios? Pero hay muchas más personas buenas que dan el ejemplo realmente cómo hablan de los mexicanos. Uno de los grandes ejemplos que por ahí todos conocemos es Rob Schneider, el amigo de Adam Sandler, que lo conocen en un montón de películas. Y bueno, Adam Sandler también. Dos grandes actores de Hollywood que son grandes actores, pero también son grandes personas. Uno casado con una mexicana. En el caso de Rob Schneider, el otro Adam Sandler con amigos mexicanos como también su gran amiga Alma Haig, que hablan hermosuras de México y defienden ante nadie a México. A pesar de que ellos son estadounidenses, no importa lo que sea, saben que su corazón está en México y valora y respetan al pueblo mexicano. Sí, también eso cabe destacar, como bien dice Gonzi, por ahí el pueblo mexicano me atreveré a decir que sabemos el buen consumir. Somos consumistas de buena música, de buenos proyectos. Si nos gusta algo lo vamos a apoyar, si no, no la mera verdad. Y ahí es el claro ejemplo de que también porque hay ciertas películas de Hollywood que primero se estrenan en nuestro bello país para darse cuenta que tal le va a ir en las taquillas. Ya que México sin duda ha sido un público bastante estricto, pero que cuando algo nos gusta sabemos apoyarlo, sabemos alentarlo y hace que las cosas funcionen y se vayan bien. De antemano, como dice Gonzi, no hay que meter todos en una misma bolsa porque hay gente que ni siquiera es de nacionalidad mexicana, pero daría todo por nuestro bello país. Como hay gente que tendrá que ser un poquito más agradecida porque la mayoría, ya sea de su trabajo, va inspirado para gente hisponablante. En este caso, México es uno de los países con mayor población en este habla y por lo tanto, si tú te vas a dedicar a generar un tipo de empleo, algún tipo de trabajo para este tipo de personas, primero tienes que aprender a ganarte el corazón de los mexicanos. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado y como esta edición en nuestro video, no podemos saludar a algunos de los integrantes que son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Para saber cuando estemos subiendo videos Así mismo chicos, los invitamos a que se den una vueltita Por todas nuestras redes sociales Así que bueno familia, nos vemos en la tele Un excelente jueves, y si más cuando estemos viendo más Para la próxima, bye Gracias por ver el video